Seguimos paseando por la Feria Internacional de Turismo 2021. Ahora nos vamos para el norte, vamos a recorrer un poquito la provincia del Chaco. Y toda su naturaleza y todo su secreto nos van a contar ahora, porque estamos con Ariel Ibarra, el expresidente del Instituto de Turismo de Chaco. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás vos? Bien, contanos algo sobre Chaco y sus maravillas naturales. Bueno, la verdad que muy contentos de poder participar de esta nueva fit, una edición especial para todos, edición 25, pero aparte una fit del reencuentro. El turismo es una actividad económica, cultural, pero sobre todo es una actividad social. Creo que queda demostrado en esta necesidad de generar estos nuevos contactos visuales una vez más. Así que felices de ser parte de esta fit, felices de poder traer la oferta turística de la provincia con referentes municipales, con prestadores, agencias de viajes receptivas. ¿Cómo fue la respuesta del público general que fue este fin de semana? La verdad que muy positiva, nosotros contentos con la cantidad de consultas, con muchas expectativas de lo que va a suceder lunes y martes con respecto al sector privado, pero durante ayer y hoy, la verdad que mucho interés, como decías vos, en poder conocer un poco más, en poder descubrir los secretos que tiene la provincia. Nuestro lema es Chaco, el secreto de Argentina, y en esta fit vivimos con una propuesta de redescubrir la provincia, que tiene que ver con la posibilidad que los chaqueños o quienes ya conocen la provincia puedan redescubrirla, recorrerla con ojos de viajero, con otra mirada distinta a lo que era antes, y poder encontrar en ese redescubrimiento cuestiones vinculadas a lo que es turismo de naturaleza, a meteoritos en Campo del Cielo, a termalismo en Presidencia de Roques de Espeña, a culturas y a arte ancestral y contemporáneo. Así que la verdad que la oferta es sumamente diversa. Yo conozco la provincia y no alcanzan las palabras para describir la inmensidad en el impenetrable, las sensaciones que se sienten en todo ese trayecto. Estuve también visitando las aguas termales en Roques de Espeña. Así que contanos sobre el impenetrable. Vos sabés que tengo una anécdota en el impenetrable. Entonces, nosotros fuimos a visitar a gente que hacía algunas artesanías y de repente vimos que la persona que nos había invitado, la señora de la casa, se iba hacia afuera de la casa, hacia el jardín, llegaba a un árbol y vimos que colgaba el celular. Entonces todos nos preguntábamos que por qué llevaba el celular hasta ahí. Nos acercamos y había varios celulares colgados. Bueno, ese en definitiva era su punto de internet, su wifi predilecto. Así que bueno, y en el impenetrable tenían esta posibilidad. Sí. Contanos cómo es el impenetrable y qué podemos encontrar visitando el impenetrable Chaco. Bueno, el impenetrable es una región que abarca un gran porcentaje de Chaco en el noroeste de la provincia. También abarca un poco de Formosa, una porción de Salta y de Santiago del Estero. Es una región que se caracteriza principalmente por su diversidad en cuanto al patrimonio natural que tenemos en la provincia. Particularmente en el Chaco, desde el año 2014, tenemos el Parque Nacional, el impenetrable, que es un parque nacional de 128.000 hectáreas, un parque muy grande, que es parque nacional desde el 14, pero se tomó posesión recién en el 2017. Entonces es un parque relativamente nuevo, cuya área de uso público está en apertura de alguna manera. Son cada vez más los senderos y los circuitos que se pueden hacer dentro del parque. Y en ese sentido estamos trabajando fuera del parque impenetrable con una comunidad local que es la Armonía, que es un paraje. Los parajes básicamente se caracterizan por tener una escuela rural, un puesto sanitario y distintas casas distribuidas a 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros de distancia una de otra. Eso forma un paraje. Lo que te pasó a vos es una constante de alguna manera, que es en algunos lugares en particular. Hay señal de celular, no llega a todos lados la conectividad, no abarca todo el territorio de la conectividad. No, pero nos parecía fantástico en el Impenetrable encontrar un lugar, un punto en donde todos, por supuesto, de ciudades, nosotros, dependientes de internet, fuimos obviamente a donde ella nos había prácticamente señalado el punto de Wi-Fi. ¿Vos sabés que algo sucedió muy relacionado a lo que comentás? Nosotros, en el marco de 50 destinos del plan de fortalecimiento y para poder mejorar el equipamiento e instalaciones turísticas, hemos construido algunos mangrullos, 5 mangrullos para observación de ave, distribuidos en el Impenetrable. Y en un paraje que se llama Nueva Población, que está justo al norte del parque Impenetrable, al mangrullo lo usan los turistas para poder hacer observación de ave, y lo usan muchísimo en los locales porque ahí tienen señal de teléfono, es un mangrullo a 12 metros de altura. Entonces ese es el lugar seguro en donde todos tienen conectividad. Así que la verdad es que esto muestra un poco esa llegada y ese componente social tan fuerte que tiene la equidad turística. ¿Se puede recorrer o hay que ir con alguna persona, un baqueano, o se hacen visitas guiadas, uno puede ir libremente o tiene que ir con alguien? Hay prestadores que están trabajando hace mucho en el Impenetrable y algunas agencias receptivas que venden el producto, la posibilidad de vivir las experiencias del Impenetrable, llegando ya sea por medios propios en algún medio terrestre o bien llegando a esta resistencia que es el aeropuerto con el que tenemos conectividad o muy cerquita del aeropuerto de Corrientes que se complementa perfectamente. Impenetrable, el nombre viene de la complejidad del territorio, de un territorio en donde la accesibilidad no es tan simple, en donde la flora de alguna manera caracteriza este nombre porque es una flora muy serófila, la zona del Impenetrable es una zona del chaco semiárido, entonces la vegetación es una vegetación con espinas y en donde la presencia del agua es muy escasa, por eso el nombre de Impenetrable.